Ha pasado mucho tiempo desde que las antiguas guerras dividieran nuestros mundos, que rompieran en pedazos nuestras esperanzas. Y aunque la unión y la determinación de nuestros héroes salvasen el reino, muchos quedaron en el olvido. Y aunque aún hoy yacen aquí, bajo nuestro reino, hoy nos levantamos de nuevo para honrar las antiguas guerras, para no olvidar quienes acabaron con el Todopoderoso, para definir un nuevo orden y restaurar la paz. Hoy, Manucraft, Mian, Ness Games, Titan Hammer, Hardy, Uyesp, Tatito, Maw, Swamps, Latin Games, Matador, Kikonutino, Fran, Nilkovax y Warfrey volverán a los campos del reino y escribirán un nuevo destino. Locura Craft, temporada 3. Locura Craft, temporada 3. Locura Craft, temporada 3. Locura Craft, temporada 3. Gracias por ver el video